en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por sintonizarnos. Ahora estamos en nuestra reflexión de Tengo Set 40 días en esta cuaresma compartiendo la palabra de Dios y reflexionando acerca del ministerio de Madre Teresa de Calcuta. Tomado del libro del Éxodo, capítulo 3, versículos 4 al 6. Cuando el Señor vio que se apartaba para ver, Dios lo llamó desde la zarza, Moisés, Moisés, y él le dijo, aquí estoy. Luego dijo, no te acerques, quítate las sandalias de los pies, porque el lugar en el que estás es terreno sagrado. Palabra de Dios. Se supone que debemos deshacer la sed de Jesús, dice la Madre Teresa, y esta sed no fue revelada desde la cruz. Esta sed nos es revelada desde la cruz. No podemos conocer o saciar la sed de Jesús si no sabemos amar y vivir la cruz de Jesús. Debemos estar unidos con Jesús en nuestros sufrimientos, con nuestro corazón lleno de amor al Padre y amor a las almas, así como era él. Así de sencillo lo narra la Madre Teresa. En el libro del Éxodo narra la historia de Moisés que se encuentra con Dios en el desierto, en la zarza ardiente. En el momento de su aparición, Moisés era un refugiado que vive en el exilio y cuida a los rebaños de su suegro. En este cierto momento ve él una zarza ardiendo, ardiendo, pero sin consumirse. Se dirige a un lado para obtener una mirada más cercana de esta extraña visión, cuando Dios le habla desde la zarza. Este encuentro es el comienzo de la acción de Dios para liberar a los israelitas de la esclavitud. Podemos entenderlo también como una imagen de la forma en que el Señor viene a cada uno de nosotros. Como fuego, suscitando sed y teniendo sed. Observa que es el Señor quien toma la iniciativa de aparecerse a Moisés. Dios tenía sed de Moisés y lo buscaba, incluso en los confines del desierto. Moisés estaba ocupando, se estaba ocupando de su trabajo, lleno de sus propios pensamientos y preocupaciones. Y Dios intervino sobre él de la misma manera. Dios quiere entrar en la zarza ardiente de nuestros corazones y revelarse a nosotros por su propia iniciativa y por su propia y libre elección. Así es. Nuestro corazón arde. Pero nosotros le echamos cubetadas de agua fría, hielo, hielo, bolsas de hielo, para que no arda ese amor y esa sed que necesitamos tener de nuestro Señor. ¿Cuándo sucedió eso? En el momento del bautismo. Entonces, a medida en que nosotros permitamos que él se acerque a nosotros, él siempre nos está buscando. Nosotros vamos a encontrar esa respuesta tan adelante, anhelante de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Dios logra obtener la atención de Moisés, Moisés comienza a caminar hacia la zarza ardiente. Pero antes de que llegue muy lejos, Dios lo detiene y le llama por su nombre. Moisés, Moisés. El Señor quiere dejar claro a Moisés que este encuentro es el fruto de su llamada. Es su plan y debe de proceder de acuerdo a su dirección. Bueno, ¿cuántos de nosotros no tenemos un encuentro con el Señor o nos llama el Señor y después queremos hacerle al Señor? Este es nuestro plan de salvación, este es el plan de mi vida. Pero queremos cambiar todo. El Señor nos tiene en su mano desde antes de que naciéramos. Nos hemos extraviado, el pecado nos extravía del Señor. Moisés comenzó con una simple curiosidad, pero ahora es parado en seco. Tocado por la gracia. Moisés responde, entonces aquí estoy. Ahora la actitud de Moisés ha cambiado. Ya no es él quien pregunta. Sabe que está en la presencia de Dios y se dispone a responder. Como lo hizo Moisés, Dios lo hará con nosotros. Él no parará en medio de nuestros planes y objetivos espirituales y nos llamará por nuestro nombre. Acercarse a Dios solo desde el punto de vista de nuestros propios planes, preocupaciones y curiosidades es poner las cosas al revés. El Señor quiere un auténtico encuentro personal con nosotros. No con nuestros problemas y nuestros programas. Tenemos que ser un lienzo vacío ante él. En toda nuestra pobreza, nuestra desnudez y nuestra nada. Su sede hacia nosotros viene primero. Solo entonces podemos responder con nuestra propia sede hacia él. Por eso este tiempo de cuaresma es un tiempo muy propicio para que eso suceda en nuestra vida. El proceso de conversión, de cambio. Es decir, ya no quiero sumirme más en mi propio plan de vida, sino quiero realmente incluir a quien me formó y a quien me salvará. Entonces el Señor le dice, no te acerques, quítate tus sandalias de tus pies porque el lugar que estás, estás en terreno sagrado. El Señor ama a Moisés y planea hacer grandes cosas a través de él. Pero su amor y sus planes solo pueden llevar a un buen término si Moisés primero se prepara a sí mismo y cambia de actitud. Tiene que quitarse sus sandalias. ¿Qué significa eso? Símbolo de una persona libre de ir a donde quiere y reconocer que está en terreno sagrado, que ha entrado en una zona de intensa presencia de Dios, donde la reverencia y la obediencia son las únicas respuestas adecuadas. ¿Cómo te ves tú? ¿Te puedes quitar las sandalias o todavía no? ¿No eres libre todavía? ¿No soy libre? ¿Sabes que estás entrando al territorio de Dios? ¿Sabes que tienes que tener entonces actitud de reverencia y de obediencia? Dios mío, eso es muy duro. Ser obediente ante todo a Dios. Tanto trabajo tenemos con el verbo obediencia, obediencia. Obedecer, ¿verdad? Obedecer, ¿verdad? Obedecer, qué problemón, qué problemón nos ha causado la humanidad rebelde que tenemos. Este es siempre el camino cuando Dios viene a nosotros. La primera cosa que Jesús dijo a la raza humana fue, yo te amo y tengo sed de tu presencia. Estas palabras fueron habladas en la encarnación por Dios, buscándonos y viniendo a vivir entre nosotros. La siguiente cosa que sale de la boca de Jesús fue, arrepiéntanse. Una palabra que significa cambio. Debido a que el Señor nos ama tanto, Él quiere que nuestra unión con Él sea completa. Y esto solo puede suceder si estamos dispuestos a permitirle que nos haga santos como Él es santo. El verdadero amor siempre desea este tipo de cambio en el amado, ¿no es cierto? Quiero que me ames como yo te amo, totalmente. Y si tú sientes que tu amada esposa o tu amado esposo no te ama con la necesidad y la intensidad que tú lo amas, empiezas a sufrir. Cuando Moisés responde a la presencia y llamada de Dios a quitarse las sandalias y oculta y ocultar su rostro, actos de reverencia y obediencia, Dios entonces se revela a sí mismo espontáneamente y le dice, yo soy el Dios de tus padres, Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Él entonces promete a Moisés que ha visto la aflicción de su pueblo y que va a liberarlos de sus sufrimientos y llevarlos a una tierra que emana leche y miel. Moisés no había previsto nada de esto, pero los planes de Dios fueron mucho más de sus propias esperanzas. Igual sucede con nosotros. El Señor es consciente y se conmueve por nuestras debilidades y sufrimientos. Él no quiere solo resolver nuestros problemas y curarnos, sino darnos los mayores dones de los que hayamos podido imaginar. Él nos va a salvar si no insistimos en imponer nuestros propios términos y planes. Debemos abandonar cualquier cosa que estemos sosteniendo firmemente, sea lo que sea, que nos mantenga esclavizados y dejar libre a Dios para hacer lo que Él quiera, como Él quiera. Si mantenemos la actitud de Moisés, recibiremos el don de Moisés y el Señor nos llevará a una tierra de bondad y de vida que ha sido preparada para nosotros antes de la fundación del mundo. Que el Señor les bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.